... Alerte caballito por un violador suelto. Una joven de 18 años denuncia haber sido abusada en una cochera y describió al agresor como un hombre de unos 50 años. Dos chicos muertos por gripe B. Uno falleció en la localidad bonaerense de Maipú y otro en un pueblo cercano. Lanzan una campaña de vacunación masiva. Comenzó el censo en el predio usurpado, el Merlo, pero no cesa la atención. Se supone que es el primer paso para el acuerdo, pero muchas familias ya anticipan que no dejarán las tierras como sigue el conflicto. Bueno, en algunas panaderías ya se siente el aumento de la harina. Las razones detrás de la suba sobre la que alertan los panaderos y la lista de productos a los que se trasladaría el incremento. ¿Expectativa o especulación? Cuatro trabajadores resultaron heridos luego del derrumbe de una obra en construcción en Floresta. Parte de un encofrado se desplomó sobre los obreros. En el rescate participaron efectivos del SAME, bomberos y defensa civil. Argentina, con mal de ausencias y rumores de fin de ciclo. La selección recibe a Brasil y visita a Colombia sin Messi, sin Agüero y sin Tevez. Ya se habla de un sucesor para Martino Cipiarde. Apenas un año nada más que asumió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!